Para todos los hermanos de Spartan, para Jara, Rui Hué toca presente Este tema va dedicado a un especial para DJ Paquito Mix, DJ de sonido super charming A continuación, vamos a presentar la primera falsita a cargo del Chido Amayo Este tema va dedicado a un especial para todas las chicas hermosas que nos acompañan hoy Todo en el amor, es paso a paso, todo con calma Para poder entregar el corazón y al final hasta el alma Este tema va dedicado a un especial para Nayeli, debate en el Chido Amayo ¡Escucha! Para mi hija Michelle, a Yen Casita Saludos especiales para la familia, Ramírez Rodríguez, distanta nunca Para Rona Alvidea, ¡Escucha! Lloraré y sugeré, hoy con el Chido Amayo Ahí está para mi domadora, Laurita Arguello, con mucho sabor ¿De cuándo me sale? Tema dedicado a un especial para Verónica, de parte de Nachito Sofa 6 Caminando por las calles, por su rumbo, por pensando en ti Solo en ti Me pregunto qué ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti Para mi canalito, son Llorito Apoyando los bailes sin violencia Hoy, en el Peñal de los Baños, con el Chido Amayo Saludos especiales para Rubén Baca, El Gallero Hoy, con el Chido Amayo Salsita con sentimiento, rica para bailar y gozar Hoy, en el Peñal de los Baños, Chido Amayo Escucha, querido Escucha, que sabor Lloraré y sufriré, con Nachito Sofa 6 Dete ayer Ahí está para Nayeli, que escucha Para mi hija Michele, ya me la imagino Salte y salte, emocionada Mendoza Sofa, el Chido Amayo Saludos especiales para ese besote Mi gente, del Peñal de los Baños Ahí está la magia iglesia Todas las chicas hermosas, que nos acompañan hoy Paísa para los indotables, Peñal de los Baños Por siempre y para siempre, con el Chido Amayo Sonido Enigma, Cariba 66 El número uno del barrio alto, Chido Amayo Siempre Chido de corazón, Manuel Gutiérrez Gracias por el apoyo Lloraré y sufriré, con Nachito Sofa 6 Y el Chido Amayo En Gabina, el Chido Amayo La voz de Tercio Beluche Escucha, que ritmo Escucha, que sabor Para magia iglesia, gracias por el apoyo Salsista con sentimiento Rica para bailar y gozar Hoy, con el Chido Amayo Para el DJ de Spock Para el sonido Super Charlie Para el sonido de la Nego Machito Sofa 6 Hoy, en el Peñal de los Baños Para el Iberto Domínguez Mi gente, de Guandavaca Morelos Escucha Para el sonido de la Nego Para toda mi gente En la Colonia Independencia Santa Avenida La Roger Aparición Para el sonido de coquetón Hasta Pinti en el Carbón Siempre apoyando Los bailes sin violencia Todos los perros de Dios Y las mentiras Que me diste un día Y lloraré Y lloraré Esos son los éxitos De Jorge Proste los son Hoy, con el Chido Amayo Escucha Y ya viene Su unido látigo Para Gabriel Soto Saludos especiales San Luis y Roberto Están trabajando Pintando la oficina La voz de los dos secciones Escucha Para Gabriel Soto Para todo el barrio La Chamba Richard Tomás Tiene carnalito Pancho Para amigos El escurri de la salsa Ahí está Para Nayeli Escucha Con mucho pero mucho amor De parte El Chido Amayo Abonice el tema Para ese charmin Sonido Fiesta tropical El carnalito Jorge Faro Con la voz de su peluche Se va Para Verónica Tamayo Es Ronald Vidal Se va Se va En Gavila El Chiva Mayor La voz de Tercio Peluche La voz de Tercio Peluche Queremos mandar saludos especiales Para Vicente Cruz Silva Hermano Chiva Chiva de corazón Para María Monseca Es a Panamaría Flores Gutiérrez Bienvenida En esta ocasión queremos agradecer la invitación de mi carnalito Sonido Lénico Hoy En Zamborra, Colombia Peñal de los Baños No Es Profesión La voz de Tercio Peluche La voz de Tercio Peluche